Hola, hola, buenas noches, como observan, ando aquí regando los limones, miren, ya estoy juntando, cortando varios limoncitos, bueno, varios limonzotes, ya vieron, regando tototas, miren, no crean que les engaño, grandísimos como mi mano, vean, 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 pues gracias a Dios por un día más de vida y gracias por permitirnos, ¿verdad?, de estar aquí en el mini huerto de la nena blog. Espero que se sigan suscribiendo a mi canal, Marcela Alejandra Jiménez Bernabé, la nena blogs, y también los sigo invitando, pues, a que apoyemos a nuestra gente, como siempre, ¿verdad?, yo, yo, este, miré por ahí un, 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 un video, más bien dicho, una, 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 bueno, en Facebook están pidiendo apoyo para un paisano de aquí de Iscamilpa, este, que tiene un problema y que, de salud y que necesita de su ayuda, y yo sé que nuestros paisanos nunca nos fallan, y que siempre están pendientes de nuestra gente, yo sé que no es, no es un canal muy grande el que tengo, ni, ni tampoco en nuestro pueblo no hay gente que no tenga corazón, siempre, siempre han apoyado, aunque no es en los videos, aunque no es en, en el Facebook, pero personalmente, pues, fuera de, como dicen, fuera de cámaras, pues, hay personas que tienen ese gran corazón de ayudar, ajá, y pues, bueno, me, me da mucha alegría saber que, pues, apoyan, ¿verdad?, porque, como les digo, no, siempre, no da el que tiene, da el que quiere, y eso es lo bonito, miren, este es el, el limonzote grande, que, aunque ya se ve grande, ven, ya más grande que de mi mano, pero la cáscara está gruesa, ajá, todavía le falta, aunque ya está grande, todavía no, todavía no se puede cortar, entonces, este, como les iba diciendo, mmm, que nuestros paisanos, cuando necesitamos de una ayuda, pues, ahí están, ahí están, ¿verdad?, no sé de qué forma, eh, de pueden ayudar, pero ahorita creo que están haciendo unas rifas o algo así parecido para poder ayudar a esa persona, ese paisano, que, pues, se encuentra mal de salud, que ahorita, pues, eh, lo tienen internado, ¿verdad?, esperemos en Dios que, pues, salga bien, ¿verdad?, porque, como decimos, nunca le deseamos el mal a nadie, siempre vamos, pues, como digo, a orar, a pedir por él, a hacer oración, porque también la oración es muy fuerte, es, este, nos, nos, este, nos ayuda mucho, ¿verdad?, entonces, entonces, es lo que yo estoy comentando esto, porque, que ya me había enterado de, hace un, hace, hace un día, pues, me habían dicho, que están pidiendo el apoyo, ajá, y bueno, pues, si están en sus manos de ayudar a esa persona, pues, adelante, ¿verdad?, adelante, eh, como dice mi hermana, este, le están prestando a Dios, bueno, así les mojo, para que se desestresen, como dice el ingeniero, para que se desestresen, el, el arbolito, ¿ya vieron?, y bueno, le dejo la manguera un rato, en lo que voy buscando limoncitos, mira, aquí ya encontré otro, ya está bueno, y así, cada limón que voy, porque, se esconden los limoncitos, a veces están hasta, hasta abajo, o, a muy, a, muy arriba, depende, depende, y, pues, ya están listos, ¿verdad?, para, para cortarlos, y también, pues, para, venderlos, ya saben, eh, si gustan aquí, limones, aquí en, en Iscamilpa, de la mini huerta, de la nena blogs, pues, aquí hay limones, ya saben, pueden venir a comprarlos, también, este, como no hay, este, ¿cómo se dice?, no hay, este, siempre, pues, a veces, nos falla, porque, por lo mismo, de que, de que, este, baja y sube el precio, del limón, no es fijo el, el precio, ajá, pero, bueno, eh, ya investigué, por, bueno, yo lo doy aquí, a 25 pisos al kilo, porque, recuerden, es calidad, no es limón, este, no es cualquier limón, es un limón que tiene mucho cuidado, que se le echa mucha agua, que, pues, se atacan las plagas, que se ataca, pues, eh, se le da el cuidado que necesita, entonces, eh, yo les digo que, si gustan, pues, a 25 al kilo, ajá, y, como vean, o sea, es cosa de que ustedes decidan, y aquí, miren, hay a veces, que, nos ataca muy feo, la riera, las chilascas, la araña, el, este, la mosca, la chilasca, que, de día, la riera es de noche, y, y las arañas, y eso, pues, están entre los árboles, las moscas, entonces, todo eso, pues, tenemos que atacar las plagas, y, pues, echarles mucha agua, este limoncito, que ven acá, es criollo, ajá, este, lo, lo, lo planté, hace, dos años, dos años, tres, tres, ya va para tres, porque me dicen, que estos limones, hasta los cinco años, empiezan a dar también, hasta los cinco, los que están, este, de, los que son de, ¿cómo se dice? que son esos de sin hueso, este, son, este, pues, empiezan a dar hasta los tres años, pero de ahí, ya, entre más cuidado les des, pues, si van a dar mucho limón, pero si no les das el cuidado que des, ven, pues, se mueren, se estresan, y en un ratito se mueren, o sea, son muy delicados, muy delicados, si tantito les jalas una rama, o se las rompes, se estresan, y se mueren, ajá, entonces, esto es lo, lo triste de nuestros limoncitos, los limón persa, se llama limón persa, el que nos hace eso, que es muy delicado, oigan, ahí andan las moscas, ¿ya vieron? pero como este limoncito es corriente, no le hace tanto daño, ajá, y pues ya, gracias a Dios, este, mi sobrino May, ya, este, me está ayudando, a limpiar bien, bien, bien el patio, ya es más la ayuda, y ya, mañana por la mañana, les voy a hacer un videíto, donde, pues ustedes vean, que ya se avanzó, que ya, que ya, este, queda limpio el patio, ya tiene más, más espacio, para que podamos caminar, porque por lo mismo, de la, misma, jeguitera, que se dice, la hierba, pues ya no podíamos pasar, o me espinaba yo, o algo, miren, ahí está un montonal, yo lo junté con este palo, que es de aquí tirado, lo fui juntando, empujando, para este, miren, este se ve grande, pero le falta, este se ve chiquito, también le falta ya, este va a ser un poco pequeño, ajá, entonces, así es como les comento, que, se va este, se va limpiando, se va limpiando el patio, el mini huerto, de la nena, vlogs, ya estoy ya, ahí vamos, miren, este me encanta, este limón, nomás que les digo, que les falta, también aquí hay varios, pero, mi ganchito se rompió, hasta allá arriba, hay mucho limón, que se tiene que cortar, miren, entonces, esos que tienen la mancha, es plaga, miren, ese hasta brilla, ese que ven ahí, ya está, ya está listo, y ahí vamos, y ahí vamos, poco a poco, pues, como siempre, les digo, que Dios me los, me los cuide, que Dios los acompañe, en su camino, en su vida, si andan manejando, si andan en el trabajo, porque acuérdense, que trabajamos, también de noche, allá en Estados Unidos, la gente trabaja, hay tres turnos, y aquí en México, nomás hay un turno, bueno, aquí en Iscamilpa, y mucha gente tiene, pues, de esa manera, trabajan, bueno, pues yo cuando vivía allá, trabajé en la mañana, trabajé en el segundo turno, y en el tercer turno, varía, el trabajo, entonces, pues si me gustó mucho, el trabajo de allá, eso sí, cada ocho días, había cheque, cada ocho días, ajá, bueno, se atoró la manguera, voy a ver, a dónde se me atoró, la manguera, ajá, a veces, no puedo hacer videos, en la mañana, porque, la música, que tomen los vecinos, o que, los que anuncian, que hoy, que se perdió, un perrito chihuahueño, que se, después, que nos extravían, cosas así, este, la gente, anuncia, buscando, sus animalitos, o lo que sea, o que anuncian, que hay carne de puerco, que hay carne, de res, ajá, todo eso, todo eso pasa, entonces, este, es la forma, de, de anunciarse, para, sus productos, que venden, ya sean, ah, también, el, venden pan, que ya hay pan calientito, ajá, y ya también, nos entregan, las tortillas, a domicilio, ya no sufrimos, en esa forma, no, de que, dices tú, ajá, ya quiero hasta la tortilla, pero hay un horario, que pasa el de la moto, este, con las tortillas, a las, a las nueve de la mañana, pasa, y es cuando, nos ponemos listos, bueno, cuando queremos, de tortillería, pero, aquí, cerquita de la casa, hay las personas, doña Mari, y su esposa, y su hija Flor, los que nos venden, bueno, tortillitas de comal, ajá, eso es lo que, les platico, que venden tortillitas de comal, y que, y que ricas son, eh, muy ricas, delgaditas, y, y blancas, también, ahí, en el centro, venden, pero, no se dan abasto, a veces, hay mucho trabajo, ajá, bueno, aquí había un maguey, pero, se nos secó, ya vieron, eh, ya nada más, hay poquitos, los que quieran, ahí está uno, primo Javier, yo sé que ves mis videos, y disculpa, eh, pues, ya varios, este, los magueyes, que plantaste, pues, por la sequía, y por todo lo que había, que no había mucha agua, o, bueno, los animales se metían, pues, dañaron, las plantitas, y, pues, ahorita ya no hay muchos magueyes, pero bueno, alguno que otro queda, bueno, espero que les haya gustado, este bonito video, video de noche, porque cuando tengo tiempo de noche, me toca regalar los limones de noche, porque, pues, todo el día hay mucho trabajo, y entonces, este, trato de darme un tiempecito, para estar, este, con mis actividades, eh, me tengo que organizar nuevamente, ahorita, eh, con la limpieza de la casa, andar vendiendo herbalay, las malteadas, y los tecitos, y por el producto, y, pues, hacer mis compras, hacer limpieza, pues, ustedes saben que, tenemos que lavar nuestra ropa, planchar, la comida, limpieza, general de la casa, entonces, son actividades, que se tiene uno que organizar, para poder, este, hacer los videos, también, ahorita, que apenas llegué, no tiene muchos días que llegué, entonces, me voy a organizar, tengo muchas ganas, de, de hacer unos videos, este, ahí en el río, tengo curiosidad, porque yo no sé, cómo va lo de la playa, porque, eh, me comentan, que están trabajando muy bien, con lo de la pancle, que, ya el agua va avanzando, que ya la gente, nuevamente, están trabajando, como por ejemplo, los que, los que ya están trabajando, en la presidencia, por decir, ya están, este, ahí, pues, tratando de, organizar a las personas, por ejemplo, aunque yo no soy, no, bueno, yo no tengo ningún terreno, de regadío, este, por decir, que, que, que hay personas, que no lo trabajan, o, como me comentan unos, dicen, no, es que a veces, no tenemos dinero, para, este, cercar el terreno, del regadío, o para, pues, ustedes saben, que para sembrar, pues, tienes que tener, una economía, bueno, no sé cómo sean, los terrenos de grandes, yo los veo, que son un poco pequeños, para sembrar el, bueno, para sembrar diferentes semillas, ya sea, maíz, cacahuate, sorgo, etcétera, ajá, entonces, la gente, pues, no, este, no sé cómo sea ahí, verdad, que siembren, pero, sería bonito, que hubiera, este, que hubiera, que vendieran aquí, mismos, nuestros mismos paisanos, que trabajaran, como es el jitomate, el chile, que hubiera verduras, pues, constantemente, en el pueblo, porque, vienen de otros lugares, a vender, verdad, no, 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 no hay problema, verdad, que venga, pero, que hubiera en nuestro pueblo, que nuestra gente misma, sembrara, este, las hortalizas, como se dice, no, todo lo que se ocupa, pero, bueno, solo es un comentario, porque, no todos tienen, este, ese interés, en sembrar eso, muchos, siembran, pues, bueno, otros, este, nuestro paisano, de aquí, sembró papaya, sandía, unos, más, otro, son varios, los que han sembrado papayas, y sandía, o sea, o sea, salgo, bien, y lo que sí me quedé sorprendida, ahora, bueno, desde yo no soy de, de andar comprando tantas flores, pero sí, este, me dio gusto que aquí sembraron las flores para las ofrendas y para los muertitos, verdad, que varias personas sembraron del pueblo de Iscamilpa, y qué bonitas estaban, yo miré unas que eran, dicen que de los González, de Miguel González, también de, de los, este, cómo se llama, de, los Rodríguez, pues, de aquí, de Iscamilpa, los, que sembraron también, este, dos hermanos sembraron flores para la, para ahora de las ofrendas, y también estaban bonitas, bueno, antes, eh, nos hurtíamos en Coacalco, bueno, venían muchos de Coacalco, pero mucho más antes, hasta, hasta, hasta Chiaucla, yo me iba hasta Coacla, trae la flor, la verdad, de allá la traía para acá, luego para mis, este, mi papá de aquí, o para, en el, en el cementerio está mi papá, desde aquí de Iscamilpa, en Chiaucla mi mamá, y en Coacla, mi, el papá de mis hijos, y mi, y mi, este, mi bebé que murió, ajá, entonces, pues ya, ya, ya está mejor aquí, que hay flores, que si necesitas, pues ya tienes ahí, ajá, y hay aquí en el pueblo, entonces, esa es la gran ventaja, eso sí me dio mucho gusto, que aquí había flor, para los, las ofrendas, y para los muertes, ajá, bueno, fue solo un comentario, espero que les agrade, este bonito video, de noche, ando regando los limoncitos, ajá, espero que, pues yo sé que las personas, que ven mis videos, trabajan, y, y no tienen tiempo, de estar viéndolos, en sus ratos libres, y, y, les agradezco, de todo corazón, les mando saludos, desde Iscamilpa, de Guerrero Puebla, que, pues que Dios los cuide, los proteja, de todo mal, y que, échenle ganas a la vida, nosotros, estamos de paso, acuérdense, estamos de paso, apenas hace uno, apenas ayer, nos dieron una mala noticia, de una amiga, una amiga y vecina, de ahí, de Ajapuzco, Estado de México, que, pues apareció muerta, ella muy jovencita, es, yo creo de unos 28, 27 años, no sé, ella falleció, y la verdad, nuestro más sentido pésame, a nuestras amigas, Damaris, Doña Luisa, Manuel, Hugo, bueno, bueno, es un yerno, este, y su hijo, el, el más grande, pues, mis condolencias, y mi más sentido, pésame para ustedes, espero que, pues Dios les dé mucha fortaleza, y mucha, verdad, muchas, este, fuerzas para, pues para, salir adelante, porque, nuestra amiguita, Jessica, este, dejó dos niñas, y un bebé de brazos, entonces, pues Dios quiera que, que su abuelita, o no sé, quién los vaya a criar, sus hermanas, sus familiares, yo lo siento, que va a ser la abuelita, nuestra amiga Luisa, Dios quiera que, pues todo salga bien, pues que le echen ganas, que la vida sigue, y yo sé que es un dolor fuerte, porque, un hijo duele muchísimo, es un dolor, incomparable, verdad, yo también, recuerden que se me murió un bebé, y, y sé lo que se siente el dolor, pero ella ya era una joven, de 28 años, entonces, más años, verdad, y convivió con su mamá, con sus hermanos, entonces, todo eso es muy triste, pero bueno, hoy estamos, mañana quien sabe, acuérdense que estamos de paso, que Dios, nos presta la vida, y así, pues ahorita, bueno, es un misterio la muerte, verdad, porque no sabemos que pasa, pero nuestro espíritu, y nuestra alma, nuestro espíritu queda vivo, verdad, entonces, pues vamos a, a echarle ganas a la vida, a la, a la, a las cosas que Dios nos da, verdad, como pruebas, entonces, pues primero, hacer mucha oración, pedirle a Dios de todo corazón, que nos dé, resignación, para, pues salir adelante, todo, es como una historia, verdad, cuando vives, con tu hijo, o tu hija, que, tus padres, tus hermanos, o quien fallece, y de repente, pues se van, nos dejan, verdad, con un dolor, en nuestro corazón, que no, que nadie nos los va, a sanar, más que Dios, entonces, refugio, ese Dios, verdad, bueno, me despido, que tengan bonita noche, que Dios me los bendiga, y hasta pronto.